La gobernación de Antioquia entregó en el municipio de San Carlos, Oriente Antioqueño, una estación de policía moderna y actualizada, que se ajusta para la implementación y aplicación del Código de Policía 1801 de 2016. Así lo indicó la secretaria de Gobierno de Antioquia, Victoria Eugenia Ramírez. La gobernación de Antioquia lo que hace es optimizar los recursos, pero nosotros es el Ministerio de Defensa que nos manda un nuevo pie de fuerza. Ellos continuarían los mismos, pero esto nos garantiza la calidad de vida, la calidad de la dotación necesaria para el trabajo de esta fuerza pública, quien hace un bien muy grande al municipio de San Carlos. La inversión fue de aproximadamente 1.700 millones de pesos y hace parte del plan de la Asamblea Departamental de entregar estos inmuebles como donación a la fuerza pública. La inversión fue de dankapse.